Y amigos, vamos a continuar aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca, y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Hugo Pereira. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Hugo. Es un placer iniciar nueva temporada aquí en Distrito Televisión con vosotros y nada, pues mucha actualidad por delante. Mucha actualidad, además que has estado todo el verano trabajando. Todo el verano trabajando y lo que nos queda todavía de año. ¿Hubo agresión, muy rápido, dime sí o no, hubo agresión sexual de Rubiales a Jennifer Hermoso, como dice la izquierda, sí o no? A ver, yo no soy juez, eso no tiene que determinar. Un juez, mi opinión, es que fue un beso vomitivo, asqueroso, pero hombre... Parece que se lo dieron a usted. Agresión sexual me parece demasiado fuerte, ¿no? El adjetivo al efectivo. En todo caso, desde luego deleznable ese beso y tiene que ser un juez quien lo determine. ¿Consentimiento o no? Yo creo que no hubo... O sea, que en esas décimas o milimésimas de segundo no le dio tiempo a dar un consentimiento, pero insisto, eso tiene que... vamos a determinar un juez, es una pregunta difícil. Bueno, vamos a seguir, amigos, vamos a presentar a nuestro querido Fernando Matín del Armado. Don Fernando, buenas noches y bienvenido al Mundo del Rojo a esta nueva temporada que iniciamos. Con fuerza y con ganas, ¿verdad? Le hago la misma pregunta, pero no se alargue. Dígame sí o no. ¿Hubo agresión sexual? No. Pues continuamos, amigos, continuamos. Ha quedado muy claro. Vamos a ver el siguiente vídeo donde Díaz, pues acuerda con Puigdemont, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto. Míralo. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha acordado este lunes con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político en Cataluña. Así se recoge en un comunicado conjunto emitido por ambos tras reunirse en dependencias del Parlamento Europeo durante casi tres horas. Díaz y Puigdemont, que han anunciado nuevas reuniones en el futuro, han dicho compartir la convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. Según el comunicado, la reunión ha sido fructífera y permite establecer una relación normalizada entre las formaciones políticas de Sumar y Junts. Este ha sido el primer encuentro de un miembro del gobierno en funciones de Pedro Sánchez y se produce precisamente un día antes de que Puigdemont presente en una conferencia sus condiciones para permitir la investidura. Una reunión de la que Moncloa se ha desmarcado y han atribuido personalmente a Díaz. Este lunes también se ha conocido que la Fiscalía del Tribunal Constitucional ha presentado ya su recurso contra la decisión de la mayoría conservadora de la sala de vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó Carles Puigdemont contra la Orden Nacional de Detención dictada por el Tribunal Supremo. Pues amigos, de nuevo volvemos con la reunión de esta señora, de la vicepresidente del gobierno, con un prófugo de la justicia para ponerse de rodillas y poner el gobierno de España en manos de esta gente. Tenemos al otro lado de Sky a Sandra León. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, pues bien, una no ha podido desconectar de la actualidad entre unas cosas y otras, pero bueno, las vacaciones han estado muy bien y ya aquí al pie del cañón. Unas vacaciones que, bueno, hemos llegado de golpe y nos encontramos con ese pacto casi vomitivo, que parece que está todo ya pactado al milímetro, en el cual se pone en peligro pues la misma legitimación de España ante una anistía que piden estos señores y sobre todo que tritura el Estado Democrático de Derecho y el sistema del 78, ¿no? Pues así es y lo que hemos visto hoy con esa reunión entre Yolanda Díaz y Carlas Puigdemont, bueno, pues es un hecho insólito, un hecho sin precedentes y desde luego una humillación a todos los españoles y al sistema democrático que entre todos nos hemos dado, ¿no? Y lo es además tanto en el fondo o por supuesto en el fondo, pero también en las formas, porque bueno, yo no sé a vosotros, yo no sé a nuestros espectadores, pero a mí desde luego pues que me ha causado una repulsión tremenda ver cómo ha recibido Yolanda Díaz a Puigdemont, cómo sonreía, cómo no sé, o sea, las formas desde luego que a mí también me han indignado muchísimo, igual que me ha indignado toda la hipocresía que ha habido en torno a este encuentro, hipocresía además a tres bandas, ¿no? Por parte de Yolanda Díaz, por parte de la dirección del Partido Socialista y por parte también de los llamados socialistas buenos, ¿no? En primer lugar, por parte de Yolanda Díaz, porque eso de decir, bueno, es que yo no voy en calidad de vicepresidenta del gobierno a este encuentro, voy en calidad de líder de sumar, es ridículo, ¿no? Así se lo ha manifestado el Partido Popular, que bueno, hacía la broma con lo de que si era fija discontinua, pero es cierto, o sea, no sé a quién quiere tomar el pelo una vicepresidenta las 24 horas del día. Luego hipocresía también por parte del Partido Socialista, que yo no sé si se piensa que somos tontos, porque esto de hacerse el ofendido y decir, bueno, desmarcarse de la reunión, yo no lo sabía, o sea, que todos sabemos, ¿no?, cómo se hace el juego de poli malo poli bueno. Y luego hipocresía también, decía, por parte de los llamados socialistas buenos, en este caso me refiero a Emiliano García Page, que ahora, bueno, pues se escandalizan con el encuentro, se escandalizan con la posibilidad de que se les pueda conceder una amnistía o un referéndum, pero luego a la hora de la verdad, pues no hacen nada para evitarlo ni para plantar cara a su líder, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para mí hoy es un día muy triste y si no fuera porque estamos anestesiados ya con los cuatro años que llevamos con Pedro Sánchez, pues desde luego que sería para que todo el mundo estuviera hablando de este asunto escandalizado. Sandra, imaginemos que el señor Feijó no es capaz de montar un gobierno, no tiene los apoyos, esos cinco apoyos que le faltarían, que nos tendría que conseguir en el PNV o cinco patriotas del Partido Socialista que le dieron un golpe de patriotismo y votaran a favor. Y Sánchez se reúne con su majestad el rey sabiendo el pacto clandestino secreto, ya no es ni clandestino ni secreto porque lo están vociferando, donde directamente se rompe la nación. Su majestad el rey sabe que si mete a estos lobos en la ciudad se lo van a comer. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Hombre, yo sé lo que me gustaría que hiciera, ¿no? Pero dudo mucho que lo haga, no lo sé. O sea, es una tesitura muy complicada para el rey porque además en caso de que se plantase y que dijera por aquí no paso, pues nos veríamos abocados a probablemente a ese otro referéndum al que mucha gente nos quiere llevar, que es monarquía sí o monarquía no. Y probablemente en ese la respuesta yo creo que está más clara que la otra quizá, ¿no? No lo sé. O sea, dudo mucho que el rey se vaya a plantar ante las pretensiones de Pedro Sánchez y de los independentistas, muy a mi pesar. Pues Sandra, esperemos que surja el milagro, que el señor Feijóo sea capaz de convencer a los del PNV o a cinco socialistas, porque lo que está claro que es que a Junts lógicamente no le va a convencer porque según fuentes del Partido Socialista el acuerdo está cerrado. Todo esto es un auténtico paripé. Bueno, yo fíjate, yo espero un milagro, pero no lo fiaría tanto a que Feijóo consiga apoyo, sino a los intereses electorales de Carles Puigdemont. O sea, estamos en manos de este señor, desgraciadamente, pero es así. Y bueno, pues si se produce el milagro yo tengo claro que será porque de repente Puigdemont haga sus cálculos y decida que en el último momento no le interesa por alguna razón llevar a cabo el acuerdo que le proponga al Partido Socialista a pesar de que le vaya a dar prácticamente todo lo que pide hasta donde pueda y en la medida que pueda, ¿no? Pero vamos, que esa es la única parte de milagro que yo espero porque por otro lado no lo veo de ninguna manera, insisto, muy a mi pesar. Pues Sandra, esperemos que se cumpla ese milagro que pides. Todos vamos a rezar por ello y lógicamente si se produjera pues tendríamos que celebrar por todo lo alto. Pues sí. Un fuerte abrazo, Sandra, y recordarle a todos los amigos del Mundo al Rojo que pueden seguir las mejores crónicas de este tema, Libertad Digital junto a Sandra León y otras exclusivas que ha dado que las hemos comentado también aquí, Sandra. Pues nada, que nos sigan leyendo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias, hasta luego. Bueno, señor Dalmau, situación crítica para la nación, situación muy crítica porque todo esto, lo que ha dicho Sandra, o sea, dependemos de un tal Pusdemont, el pacto ya está claro, o sea, se sabe todas las cláusulas de arriba abajo y sabemos lo que piden, o sea, no están engañando a nadie los independentistas. El señor Fijó lo tiene muy complicado para montar gobierno. Entonces, si Fijó el día 26 y 27 no puede formar gobierno, el siguiente paso que tiene que tomar su majestad el rey, ¿cuál sería? Bueno, aquí entraríamos dentro de lo que representa la Constitución Española, nuestro artículo 99. El rey no le cabe otra posibilidad y dentro de la jurisprudencia existente nada más que proponer un nuevo candidato, ya que el candidato que se ha propuesto en primera instancia no es viable o no es posible o no se ha podido llegar a consensuar esa formulación para que el candidato del Partido Popular sea presidente de gobierno. Entonces entraríamos en la segunda fase de toda esta cuestión, que yo entiendo que habría que dilatar, yo si fuera el Partido Popular lo que no sé es a qué juega el Partido Popular, pero bueno, eso son cuestiones mías. Dicho esto, a dilatar todo este procedimiento para acotar estos tiempos y llegar a unas elecciones anticipadas que yo creo que son justas y necesarias en este momento, sea cual sea el resultado además, porque no podemos olvidarnos que el resto de los españoles, en virtud de su soberanía nacional, tienen el derecho y el deber de votar y de representar sus ideas dentro de lo que son unas elecciones justas y democráticas. Pero dicho esto, el rey no tiene más remedio nada más que proponer como la segunda parte de toda esta escenificación que estamos viviendo, de esta pobre escenificación que estamos viviendo a Sánchez como candidato a presidente de gobierno dentro de lo que representaría la quiebra y la ruptura de la nación española en virtud a todos los artículos que existen y toda la ruptura que significaría la amnistía y la autodeterminación que no caben, repito, no caben y ya pasaré a relatarlo cuando bien pueda ser, que no caben dentro de nuestra Constitución española ni de nuestras leyes, puesto que la Constitución española lo establece así la jurisprudencia existente. Dentro de lo que ha sido, y además podemos poner ejemplos como el plan Ibarreche y Cataluña... ¿Su majestad del rey pondría oponerse a nombrar a Sánchez para que forme un gobierno según la Constitución? Vamos a ver... Si nos ceñimos al literal de la Constitución. Si nos ceñimos al artículo 99, que es a lo que nos tenemos que ceñir directamente, no le queda más remedio. Eso sí, siempre y cuando, dentro del marco de las leyes y de la Constitución, si aquí viene una persona a romper la Constitución y las leyes, el rey no podría, no debería y no estaría en disposición, porque sería romper el márculo jurídico, romper la Constitución y romper... Claro, si en este momento Sánchez dijera que va a romper la nación, el rey no pondría, desde mi punto de vista jurídico, y entraríamos a debatir, puesto que en esto los juristas nos hemos puesto de acuerdo, yo creo que prácticamente todos, que todo dentro de lo que representa la ley, la Constitución y la unidad nacional. En eso, el rey está obligado a, a través del artículo 99, a proponer un nuevo candidato. Dentro, repito, de la ley, de la Constitución y de la unidad nacional. Bueno, yo creo que al final lo que puede hacer o no el rey está muy tasado en la Constitución española. En las leyes sí que es cierto que en este caso, a la hora de proponer candidato, no está muy bien explicado las cosas como son en la Constitución española. Se podría hacer, lo hablábamos ya en su momento, cuando estábamos pensando en a quién propondría o a Feijoa Sánchez en un primer momento, pues realmente podría hacer de todo. Lo que nos dice la tradición es que aquel que presenta más apoyos, pues es el que tiene que ser, digamos, puesto como candidato a ser investido. En este caso, pues vamos, como los dos no garantizaban los apoyos para conseguir esa mayoría en el Congreso, pues evidentemente quien ganó las elecciones en escaños y en otro ha sido… Es una pregunta trampa, pero que no es trampa. Pues os estoy avisando. La Constitución dice que el rey tiene que recibir a los representantes de los partidos políticos, que es obligatorio que vayan. Hay que decir que ha habido partidos políticos que no van. Entonces, claro, ¿cómo va a saber el rey que Sánchez tiene el apoyo de Junts, de Bildu, de toda esta patulea de partidos? Primero, no han cumplido la ley, que es ver al rey. Y segundo, Sánchez es el portavoz de ellos. No, evidentemente no. Claro, o sea, oye, sí, yo tengo 152 escaños y esto me van a ayudar. Ya, ya, pero yo no he hablado con ellos. O sea, el rey podía decir, si yo no hablo con ellos, no te puedo decir que vayas porque no tienes los suficientes votos. Lo que estaba claro es que en este caso concreto, que al final es un caso también histórico, jamás tuvo tanta importancia el candidato que designa el rey. Lo que no tendría sentido ninguno es que, por ejemplo, imaginemos el supuesto de que el rey hubiera designado a Pedro Sánchez porque en teoría parece que tiene más facilidades de conseguir la investidura que Fijo. Bien, imaginemos qué propone a Pedro Sánchez y que no lo consigue Pedro Sánchez finalmente. ¿Qué propondría? Posteriormente, como segundo candidato al que ganó las elecciones, sería un sinsentido absoluto que el segundo candidato que propone el rey sea el que en efecto ganó las elecciones en escaños y en votos como lo es objetivamente Alberto Núñez Fijo, aunque parece que, evidentemente, previsiblemente no va a obtener los apoyos necesarios en la investidura. Insisto, sería un sinsentido. Con lo cual, al rey no le quedaba más remedio que proponer a Alberto Núñez Fijo. Y ahora, como segundo candidato, a Pedro Sánchez, que parece, previsiblemente, que sí va a obtener los resultados la mayoría en el Congreso, mayoría simple en segunda votación, para ser investido presidente del Gobierno. Es lo que parece. Pues vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Abascal de esta reunión infame entre doña Rogelia y el señor Pultemont. Una izquierda que también enarbola la bandera republicana, absolutamente inconstitucional. Una izquierda que legitima a un secuestrador y a un condenado por terrorismo como Arnaldo Tegui, la legitima como interlocutor y como posible socio. Y una izquierda que se va a ver a un prófugo de la justicia a Bruselas, rindiendo al Gobierno de España ante un auténtico criminal. Por lo tanto, ya pueden ustedes imaginarse qué es lo que opinamos de todo esto. Pues ahí tenemos al señor Abascal. Estamos hablando de que, lógicamente, lo que decimos toda la gente de bien. Se pone la nación al pie de los caballos del enemigo de España, directamente. Efectivamente. Lo que ha dicho Santiago Abascal es que es la pura realidad. Es una verdad. Una verdad como un templo. Estamos viendo en vivo y en directo cómo estamos sometiendo la nación a los intereses de una persona y de un gobierno. Y es la venta. La venta de nuestra nación. No hay que olvidar que nuestro partido, Vox, fue en concreto, mi portavoz en el ayuntamiento, el señor Ortega Smith, el que llevó la acusación contra el golpe. Y fue Vox quien logró una condena. Han tenido que indultar porque realmente son delincuentes y son prófugos. En este caso, es un prófugo de la justicia. No hay un delito mayor en una democracia que un golpe de Estado. Y eso es lo que dieron, un golpe de Estado. Y ahora, con el aval ese supuesto de las urnas, que no es tal, porque simplemente ha sacado un resultado bastante malo el Partido Socialista. Ha perdido las elecciones. Ha perdido las elecciones. Lo que ocurre es que él ha conseguido darle la vuelta y decir, bueno, como la derecha no puede conformar gobierno porque no llega a la mayoría absoluta, yo puedo pactar con todos aquellos que llevan y dicen y tienen como objetivo y definición de sus partidos el acabar con España. Y es que eso es lo que tenemos encima de la mesa. ¿Y eso a cambio de qué? ¿Por el bien de España? ¿Se habla en algún momento del bien de España y de los españoles? Es que eso se ha perdido del debate político. Aquí nadie habla del bien de nadie. Aquí se habla del bien del Pedro Sánchez que quiere continuar en el poder. Y realmente lo que ha pasado con Yolanda Díaz, que es una vicepresidenta del gobierno, que es que no está actuando ahora mismo solamente como alguien representante de una formación política. Es vicepresidenta del gobierno que se rinde ante un prófugo de la justicia cuando además se ha estado persiguiendo en Europa el que toda la opinión pública europea vieran a este señor como un golpista. Y todo esto se lo ha cargado en dos minutos. Entonces uno se plantea muchas cosas, se plantea qué pasó con aquella orden de extradición que había en Alemania. Y es que a mí me preocupa mucho porque es que han pasado tantas cosas, es que ha sido todo tan rápido y estamos viendo cómo el golpe de Estado se está institucionalizando. Es que tenemos a la vicepresidenta del gobierno ya negociando con un prófugo para nombrar presidente a su jefe. Y esto no pasa nada, absolutamente nada. Y tanto que decimos Europa, 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 ¿dónde está? O es que le interesa Europa esto. Yo estoy realmente preocupada, estoy indignada, estoy preocupada. ¿Dónde están los españoles cuando el gobierno se está dando un autogolpe de Estado? Bueno, le están contando a los españoles, y volvemos a lo de los medios de comunicación, le están contando con todas sus terminales mediáticas, que esto es fantástico, que esto está dentro de la Constitución y que no pasa absolutamente nada. Y siguen con la matraca. Es que son muy pocos los medios de comunicación y la gente está aburrida, la gente tiene que sobrevivir, la gente tiene que abrir todos los días el comercio, tiene que pagar los impuestos, tiene que estar, pues eso, ahogada, como nos tienen ahogados, pues para poder salir al día a día. Y ya no quieren saber nada de política, porque todo les parece espantoso. Pero es muy difícil. Yo creo que ahora mismo sí que es el momento de los españoles y desde luego que hay una parte de España que no se va a rendir. Y a mí me gustaría que el PP tuviera, pues por lo menos, esa amplitud de miras y de, no sé, un partido de Estado. Que es que a veces no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo un partido como Vox, que es un partido que tiene pocos escaños en este momento, bueno, tiene muchos, tiene 33, pero que es un partido que no tiene toda la potencia que puede tener el PP, es el que está dando, además, la sensación de un partido realmente de Estado con la responsabilidad que tiene que tener un momento tan grave como estamos teniendo en España. Vamos a poner el siguiente vídeo donde Sánchez, amigos, dice que fía su investidura a la resolución de la fractura en Cataluña. ¿Se acuerdan que decía Sánchez que directamente no había, se había solucionado todo en Cataluña, que el conflicto había desaparecido? Pero ahora no. Hay una fractura en Cataluña. Vamos a escucharlo. Tenemos que seguir velando por la convivencia entre territorios y las personas, defendiendo en consecuencia esa España plural. Dejando atrás, bueno, pues un pasado de trincheras y de barricadas dialécticas. Eso es lo que hemos hecho durante estos años, tomar medidas valientes, arriesgadas, en algunas ocasiones también incomprendidas por parte de la sociedad española, pero lo hemos hecho con un fin noble y que necesita nuestro país, y es continuar avanzando en la solución de la grave fractura que heredamos en Cataluña. Por tanto, apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis. Pues amigos, es increíble que este hombre diga que dar indultos a unos maleantes sean unas medidas valientes y que es por un fin noble, señor Dalmao. Es el colmo de la inmundicia moral decir que destrozar el Estado de Derecho, destrozar la libertad, estriturar la Constitución del 78, es por un fin noble y un fin valiente. Esto es como cuando tu abuelo te daba una colleja y te decía, cállate que es por tu bien. Pero bueno, por lo menos a tu abuelo te quería, este ni siquiera. Bueno, yo en un minuto rápido quiero entrar directamente en vereda. Antes hablábamos de poli bueno y poli malo. Estábamos dentro de lo que es el poli malo y el poli peor, con Sánchez y con Yolanda Díaz. Esa es la verdadera escenificación de lo que nos encontramos. Lo segundo, las consecuencias que tenemos detrás de estas elecciones. A mí lo que me preocupa ya no son los partidos políticos porque los partidos políticos, vuelvo a repetir, son un instrumento al servicio del Estado y al servicio del pueblo y al servicio de los españoles y bueno, tenemos el resultado que tenemos pero no me preocupa los partidos políticos porque no son un fin en sí mismo y como tales los tenemos que tener en cuenta. No, repito, los partidos políticos no son un fin en sí mismo con lo cual me oía a las consecuencias de estas elecciones. Este retorcimiento de la ley este alambicar de esta manera a la ley, el ir directamente a través de la amnistía y de la autodeterminación que no caben dentro de nuestra Constitución porque bien podríamos atender al artículo 149.1 de la Constitución Española en cuanto habla que sí podría haber un referéndum pero sería competencia del gobierno directamente, sería competencia del gobierno y nunca sería competencia de un territorio o de un gobierno territorial o el artículo 92 que es el referéndum consultivo que también alberga nuestra Constitución que tanto los independentistas que están llamando ahora mismo a colación este artículo 92, repito sin conocerlo porque vendría a colación de este artículo 149.1 pero es que iría directamente con nuestro artículo segundo referente a la unidad nacional porque el artículo 1 y el artículo 2 representan los preliminares de nuestra Constitución Española y como preliminar es título preliminar de nuestra Constitución Española, el artículo 168 de nuestra Constitución Española establece que cuando revisamos esos artículos, repito el 1 y sobre todo el 2 que representa la unidad nacional, tenemos que ir a una, se revisa parcial o totalmente, tendríamos que ir a una disolución del Congreso o por lo menos en un primer momento a la votación de los dos tercios del Congreso y posteriormente en el caso de ser aprobado tendríamos que ir a una disolución de las cámaras, repito tendría que ser aprobado por Congreso y Senado y posterior a la disolución de las cámaras puesto que estamos reformando la Constitución. Pero es que nuestro artículo 14 de la Constitución Española vulnera los derechos que tendríamos todos los españoles en cuanto a la soberanía nacional porque la soberanía nacional representa a todos los españoles, no solamente a un territorio y claro ahora todo esto en cuanto a la autodeterminación, pero y en cuanto a la amnistía, claro en cuanto a la amnistía ya lo hemos visto como se han otorgado en virtud a una ley de 1870 pero en un artículo 62 que prohíbe directamente y que tiene que ser entregado por el rey, que vulnera directamente y prohíbe los indultes generales con lo cual esa amnistía quitándola del 77 es absolutamente imposible, con lo cual nos vamos a las razones verdaderamente, las razones primero de justicia, como ya he hablado de todas ellas, no voy a incurrir otra vez en los mismos términos. Pero hay razones de equidad porque tenemos las sentencias de nuestro Tribunal Supremo, la 459 del 2019 referente al proceso que lo dejó muy claro y además esta sentencia de la 459 del 2019 que fue refrendada por nuestro Tribunal Constitucional en cuanto a no autorizaba al procedimiento que no era otro, nada más como tú muy bien dices, que era un golpe de Estado directamente contra las instituciones y luego la doctrina jurídica de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta los antecedentes que hemos tenido del plan Ibarreche y esta misma sentencia del Tribunal Constitucional y del proceso. Pero en último caso tenemos la utilidad pública, he hablado de razones de justicia, razones de equidad y razones de utilidad pública que son las mismas que están intentando el golpismo para atraer a sus argumentos las que estoy deshaciendo con estos argumentos a favor de la unidad nacional. Repito, la razón de utilidad pública no es otra que el artículo segundo que representa la indisoluble unidad de España. Pues amigos, vamos a continuar porque mañana hay una reunión muy importante entre Feijói y Abascal. Se reúnen mañana para abordar la investidura tras el portazo de Sánchez y el desafío de Urcullo. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, ahí lo tenemos. Don Hugo Pereira, en esta reunión que se puede decir Feijói y Abascal después un poco del lamentable desencuentro que han tenido durante las elecciones, luego también después de las elecciones, pero ahora claro, están viendo ya las orejas al logo, ve que no suban, que esos desencuentros nos llevan a una situación límite y qué posturas pueden tener y qué soluciones pueden dar ante este auténtico golpe de Estado que quiere dar el gobierno desde el propio Estado, como hicieron en su momento el Frente Popular. Bueno, yo creo, o sea, es evidente que tanto el Partido Popular como Vox tienen posturas encontradas en no pocas políticas, pero también tienen muchos puntos en común, ¿no? Y yo creo que uno de ellos y fundamental es la defensa de la Constitución, la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y viene además al pelo, ¿no? En esta semana donde hemos visto, pues, una vicepresidenta y ministra de España, Yolanda Díaz, viajando en calidad de líder de su mar para pedirle la investidura al líder del PSOE, que no tenía ni idea de que iba a viajar, parece ser, a Bruselas, para pedirle el apoyo a una investidura que ni tan siquiera es investidura porque no ha sido designado Pedro Sánchez, al menos por el momento, como candidato a ser investido. Con lo cual, es decir, es absolutamente de chiste, de risa, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? En el día de hoy. Dicho lo cual, tenemos un Estado de Derecho que, insisto, un Estado de Derecho que nos obliga a cumplir una serie de leyes y, sobre todo, que nos permite ser todos iguales ante la ley. Y eso es lo que quieren, digamos, dinamitar. Y yo creo que eso es un punto fundamental de unión entre el Partido Popular y Vox, en la defensa del Estado de Derecho, que yo creo que es algo fundamental, yo creo que es la columna vertebral, digamos, de un régimen democrático y es que todo el mundo, insisto, sea igual ante la ley, que todo el mundo tenga los mismos derechos y obligaciones y que, desde luego, esto objetivamente no se puede dinamitar, ¿no? Y desde luego, si se quiere cambiar la ley, hay que seguir los procedimientos democráticos para poder cambiar la ley. Y nuestra ley nos dice claramente, uno, que no se puede preguntar, que no se puede hacer un referéndum a la ciudadanía sobre hechos ilegales, es decir, la autodeterminación es ilegal en España y, por tanto, no se puede preguntar, no se puede consultar a la ciudadanía sobre algo que es ilegal y esto, digamos, es objetivo, esto no es opinión, esto no es opinable, mejor dicho. Esto es objetivo y aquí nadie se puede saltar nuestro Estado de Derecho, se llame Puigdemont o se llame Hugo Pereira. Nadie, nadie puede saltarse nuestro Estado de Derecho. Dicho lo cual, hacer política de Estado, que antes también lo decías tú, Arantxa, hacer política de Estado tampoco es usar palabras gruesas. Es decir, Puigdemont no ha sido, o en este caso Puigdemont no, porque está fugado de la justicia, pero los que sí que han cometido, digamos, ese delito no han sido condenados por golpe de Estado, sino condenados por sedición. Ahora, desobediencia pública, después de que Pedro Sánchez hubiera, digamos, eliminado, pues ese delito, pues de desobediencia pública y malversación. Pero en ningún caso han sido condenados por golpe de Estado y creo sinceramente que usar palabras gruesas o llamar incluso, como hizo a Santiago Basel, criminal. Criminal es una persona que ha cometido un crimen, un crimen es atentar contra la vida de las personas, es decir, homicidio o casi homicidio. Pues Demont, insisto, es un sedicioso, es un prófugo de la justicia, eso desde luego, no es un criminal. Un criminal se coge. Un criminal es una persona que, vamos, se sobreentiende que ha cometido un crimen de sangre o que ha intentado llevarlo a cabo. Puigdemont no ha matado, que yo sepa a nadie, o no ha intentado matar, o no ha intentado matar, o no ha intentado matar, o no sepa a nadie. Pero insisto, aún estando de acuerdo que es un prófugo de la justicia, insisto, aún estando de acuerdo que es una persona que tiene que estar condenada, digamos, por haber acometido el segundo delito mayor contra un Estado, que es el delito de sedición, después el delito de golpe de Estado, aún estando de acuerdo con eso, no entiendo, no entiendo por qué se trata de usar, o se trata de tergiversar la realidad y hacerla más contundente, porque al final, con esas palabras gruesas, yendo en contra de la realidad, no están condenados por golpe de Estado ninguno. Ninguno, ninguno de los que han llevado a cabo el proceso han sido condenados por golpe de Estado, ninguno. No han cometido un golpe de Estado. No lo han cometido en términos legales, ¿no? Insisto, elevar a la máxima potencia eso es legitimar a esas personas. Es acabar legitimando a esas personas, ¿no? Y eso no es hacer política de Estado. Te días, es que el Partido Popular tiene que hacer política de Estado. Pero, ¿qué es hacer política de Estado? Decir que han cometido un golpe de Estado. No lo han cometido legalmente. No lo han cometido. A ver, yo creo que legitimar a alguien que sí, que sí, son criminales. O sea, un delito de sedición es un delito. Entonces tú identificas con un delincuente. Vale, vale, un delincuente. Una cosa es un criminal y otra cosa es un delincuente. Yo creo que en el lenguaje común, un criminal y yo creo que un delito de sedición puede ser gravísimo, incluso mucho más grave, porque afecta a la democracia de un país y a la igualdad de todos los españoles. Bueno, pues yo creo que tú estás legitimando la posible negociación con Puigdemont y yo la verdad es que no me cabe en la cabeza. Pero vamos a ir a lo que debería ser, a lo que a mí, mira, como ciudadana me gustaría. Me gustaría que tuviera a la altura de miras el Partido Popular que está teniendo mi partido, Vox. Que de verdad que estamos haciendo lo imposible por, lo primero, identificar que la situación es gravísima. Porque esto no es una cosa que, como hace cinco años, o que decíamos que si habían pagado haciendo, no habían pagado haciendo, tenían... No, no, estamos hablando de la soberanía nacional, de la existencia de España, de la dinamita... ¿Cómo se dice? Dinamita... Sí, perdón. De nuestro país. Es tan grave lo que está pasando que a mí como ciudadana que me gustaría. Esa altura de miras que está teniendo mi partido, que la tenga el PP y decir, frente a esa amenaza que vamos a hacer conjuntamente, que es donde estamos de acuerdo. Además, estamos de acuerdo en eso. Vamos a hacer frente a esa amenaza que van a tener todos los independentistas, partidos que quieren cargarse a la nación, que quieren acabar con la igualdad de los españoles y que nos llevan a la ruina. Y yo creo que el PP, y tengo la esperanza de que el PP esté en eso. Yo tengo esa esperanza. Yo sí la tengo. Yo creo que estamos mezclando churras... Y legitimar, legitimar la actitud, diciendo que ha sido poca cosa la sedición, como está haciendo el propio PSOE, que bueno, hay que charlar, hay que hablar. Con esta gente no hay que hablar absolutamente nada. Estamos confundiendo churras con meninas. Una cosa es exigir que se cumpla el Estado de Derecho, exigir que, por tanto, Carlos Puigdemont esté delante de un juez y sea condenado, como han sido condenados por sedición, ahora insisto, por desobediencia pública, malversación, tantos otros que han protagonizado el proceso en Cataluña. Estamos con tanta de acuerdo. Pero insisto, Junts, Junts, RC, PNV, los partidos nacionalistas, barra independentistas, son partidos que están legitimados democráticamente y que la gente les ha votado. Una cosa es dialogar, una cosa es sentarse. Una cosa es que si el jefe del Estado te propone como candidato sin investido, ese candidato se llame Feijó, se llame Pedro Sánchez, o se llame Santiago Abascal, pongamos, tiene la obligación de sentarse con todas las fuerzas políticas. Pero Puigdemont, ¿qué cargo de representación tiene España aparte de estar en Guatalupe? Pero es que Puigdemont lo que tendría que hacer, insisto, es un profe de la justicia que tendría que estar sentado delante de un juez y creo que aquí estamos todos de acuerdo salvo excepciones, ¿no? Pero insisto, no se pueden mezclar las cosas. Una cosa es negociar, digamos, con un partido legitimado democráticamente, avalado por las urnas, como no es Junts, ERC, PNV o cualquier otro partido político, incluso Vox, incluso hasta Bildu, que no nos gusta. Perdona, que incluso Vox como Bildu, hombre, Hugo, por favor. Estoy diciendo todos los partidos políticos, todos los partidos políticos están legitimados democráticamente. Pero una cosa es hablar con un partido político y decirle, mira, nuestras líneas son estas, el cumplimiento de la Constitución y por eso no vamos a negociar no vamos a negociar la existencia de España. Eso no lo podemos negociar. Eso, ¿qué está diciendo Junts? Todo lo contrario, quiero amnistía y quiero un referéndum ilegal. Con esas premisas... El partido político que las acepte se le criticará. De momento no han criticado, perdón, no han aceptado ni la amnistía, ni tan siquiera el referéndum de autotermismo, ni tan siquiera el PSOE, que seguramente que lo acepte, no digo yo que no, que seguramente que lo acaba aceptando. En cuanto lo acepte el PSOE, se dirá, han aceptado dos cuestiones que atentan de lleno contra el Estado de Derecho y sobre todo el referéndum de autoterminación que insisto que es a todas luces ilegal. Es a todas luces ilegal. La ley de amnistía pues está en el limbo legal. Pero que yo puedo entender que cites a alguien y le digas, mira, estos son mis límites y ellos van a decir, estos son los míos. Bueno, pues no hay nada que hablar. Y ya está, eso es una cuestión. ¿Y hablar está mal? A ver, pero no discutir la existencia de la nación, que no es lo mismo. A ver, señor Dalma, vamos a dar la palabra. Yo como no sigo los principios directos de Locke o de Rousseau, sino que sigo los principios directamente de Hobbes o de Kahn, para mí, evidentemente, hay entidades permanentes de razón y que no son discutibles. Ir contra la unidad nacional representa un crimen contra España que no se puede tolerar ni perdonar. Es directamente un crimen contra España, contra la nación, contra los derechos y libertades fundamentales y directamente meternos a nosotros en un procedimiento de disolución de nuestros derechos, libertades y de nuestra propia nación. Repito, yo no entro dentro de lo que representaría el ideal máximo del liberalismo, que sería todo cabe dentro de la Constitución siempre y cuando se dialogue. Hay determinadas cosas que no se pueden dialogar porque representan los principios permanentes de razón contra los cuales no se puede ir, porque son entidades permanentes de razón. Dicho esto, antes he desgranado jurídicamente dónde estaban los límites de nuestra Constitución en cuanto a la amnistía y la autodeterminación. Y todo lo que esté fuera de nuestros principios jurídicos dentro de la amnistía y de la autodeterminación, lo que representan es un atentado directamente a la unidad nacional y a todos los españoles. Pues amigos, han escuchado a nuestros invitados. Y antes de irnos a publicidad, que ya nos está esperando el señor Vera para hablarnos, atención, de la DANA, si era necesaria la alerta extrema por DANA de ayer, y también de hablarnos de esos de más de 1.600 científicos que desmienten la emergencia climática, pues voy a darle una recomendación. Colacer anti-OS, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-OS, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta cológeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como ser el colágeno, la elastina, la atropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-OS produce los mismos efectos que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-OS, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a publicidad. Ya está esperando don José Antonio Obera para responderles a ustedes la pregunta. ¿Era necesaria la alerta extrema por Dana que tuvimos ayer en la Comunidad de Madrid? Ustedes sabrán la verdad que en algunos sitios sí, pero en otros no. Lo veremos todo después de la publicidad. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos delicados. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.